Calambrazos, historias eléctricas, un podcast de Facua. En el capítulo anterior, ya plenamente convencido por los casos resueltos que le cuentan vecinos y conocidos, Luis se asocia a Facua para intentar reclamar el dinero que les han cobrado por consumo eléctrico durante los cinco años que su hermano Miguel y él han estado fuera. Aún así, y creyendo que cuenta con los conocimientos científicos necesarios, plantea soluciones alternativas, lo que denomina nueva realidad energética. Y que Miguel se cunda, convencido de que esto le va a ayudar a encontrar a Pedro, el sastre que vive arriba y que sigue desaparecido. Y sobre el cambio físico de Mario, no logran encontrar una explicación. Cuatro horas, que se dice pronto. Cuatro horas ha estado dando vueltas Pedro o quien sea en el piso de arriba la pasada noche. Cuatro horas. Y no precisamente con un zapato blando, no estaba en la alpargata, no, que se escuchaba perfectamente. Al gato, a Gustavo, lo tengo descartado, porque si el gato tiene algo es que es muy poco ruidoso. Y quien sea que está arriba es muy, pero que muy ruidoso. Sí, mi hermanito proseguía con su misterio, mientras yo trataba de ofrecer una respuesta energética coherente. Respuesta que, para ser plenamente eficiente, debía ser, como no podía ser de otra manera, colectiva. Así que una tarde, a las cinco, nos plantamos en la casa de Benita, que allí estaba buena parte del vecindario, frente a la tele, tomando el café. Tenemos que reconocer que, acostumbrados a estos nuevos hábitos de nuestros vecinos, de vez en cuando comenzamos a frecuentarlos. Y es que al final nos acabamos haciendo todo. Lo queramos o no. ¿Nos hacéis un hueco que queremos contaros algo? Pero café ya no queda. Luis os quiere proponer algo, por lo visto, que puede ser muy bueno para todos. Si hay que poner dinero, conmigo que no cuenten. Hombre, algo, aunque poco, pero habrá que poner algo. El que algo cuesta, algo quiere. ¿Eh? Más o menos. Venga, rápido, que se pasa la novela. Como sabéis, está científicamente... No, 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 no. Si quieres que te escuchen, Luis, de verdad, véalo directo. Como sabéis, queridos vecinos, estamos atravesando una crisis energética sin precedentes. El precio de las diferentes opciones energéticas está por las nubes. Tanto el gas como la electricidad se están convirtiendo en productos de lujo. Y es necesario actuar y dirigirnos a lo que yo he bautizado como nueva realidad energética. Luis, cariño, al grano. La cosa es que la mayoría no podemos pagar las facturas que nos llegan de la luz y el gas. Por lo que debemos intentar usar otras fuentes de energía más baratas. ¿Como cuáles? La solar, la eólica, la... ¿Y eso cuánto cuesta? Hombre, costar cuesta, claro. Es una inversión que se amortiza en muy poco espacio de tiempo. Está científicamente comprobado. Eso está muy bien. Pero, ¿de cuánto dinero estamos hablando? No es el dinero de ahora lo que hay que mirar. El que hay que mirar es el que vamos a dejar de pagar. Y ya, muy bien. Sí. ¿Y de cuánto estamos hablando? Yo estimo que unos 3.000 o 4.000 euros. Somos 10 vecinos. Si no me falla la memoria, acabemos a unos 300 euros. 3.000 o 4.000 euros por vecino. Y de pronto, todos los vecinos alrededor de la mesa camilla, como si la televisión los hubiera hipnotizado, se quedaron con la mirada fija en la pantalla y no dijeron ni una sola palabra. En completo silencio. Y eso que mi hermano Luis lo sigue intentando. Luis lo siguió intentando durante un rato más con el mismo resultado. No había quien dijera una palabra y que no apartara la vista de la televisión. Así que pasados unos minutos en los que Luis no dejaba de hablar repitiendo sus teorías y lo de la nueva realidad energética, por fin lo convencí para que nos fuéramos. Pero justo cuando nos íbamos, Benita dijo. Por cierto, que le dije a una prima lo que me contactéis de Facua, llamó al teléfono que me dijisteis el 688954954 y además de ayudarla con un lío que tenía, le han explicado muy bien cómo sacarlo del bono social, que por lo visto se va a ahorrar un pico. Todo el mundo habla muy bien de ellos. Esta tarde mismo llamo yo. Y yo, que me ha dado por mirar las facturas atrasadas y resulta que mi eléctrica lleva dos años cobrándome un servicio de mantenimiento que yo nunca les he pedido. A ver si puedo reclamar con ellos que me devuelvan todo. Que es un pico de los gordos. Yo imagino que cuando llegó la luz eléctrica para sustituir a los candiles tuvo que pasar algo parecido. Pero no podría haber imaginado semejante incomprensión. Ahora entiendo que algunos de los más grandes científicos de la historia acabarán en la hoguera. De regreso a nuestro piso nos volvimos a encontrar con Mario. Y a pesar de la oscuridad de la escalera, su volumen nos sorprendió. Y más viéndolo así directamente desde cerca. Estuve a punto de decirle algo. Pero a lo mejor no lo llevaba bien o tiene un problema, yo qué sé. Por lo que me limita a saludarlo. Aunque mis vecinos me ignoraran, porque eso es lo que hicieron, yo tenía claro, y sigo teniendo claro, que la nueva realidad energética ha llegado para quedarse. A pesar del rechazo que pueda generar ahora. Dicho de otro modo, que volvió a ir a un bazar oriental de las afueras, a uno de esos de... Que lo mismo compras comida para el perro que el cargador para un móvil. Y compró una especie de ventilador, pero grande. Con un pie de al menos dos metros. Que según él, le salió la mar de bien de precio. Pero que yo no me lo creo. Y es que con el dinero me engaña porque dice que soy muy mirado. Mirado y algo más. La energía eólica, además de limpia, requiere de muy poca inversión. Y de escasa infraestructura. Cuando Luis me dijo que el aparato de las hélices lo teníamos que instalar en la azotea, una idea me vino a la cabeza. Ya tenía la excusa perfecta para colarme en el piso de Pedro, el sastre, y saber, de una vez por todas, qué había pasado. Y es que la misma pesadilla la de Gustavo, el gato devorándolo, seguía y seguía presentándose todas las noches. Seguro que cuando mis vecinos vieran lo que había conseguido y lo que me iba a ahorrar, querrían instalarse otro en sus domicilios. Ese es el primer paso para crear una comunidad energética eficiente. Algo que tarde o temprano tendrá que llegar. Las instrucciones de la estación eólica, que dicho así parece como espacial, pero no, venían en coreano, chino o lo que fuera aquello. Pero mi hermano Luis fue capaz de montarlo. Tras seis horas mirando unos dibujitos que venían en la parte detrás de la caja. Mientras yo le ayudaba en lo que podía, no dejaba de mirar el balcón de Pedro, el sastre. Ya sabía cómo hacerlo. ¿Ventajas de la eólica sobre la energía solar? Viento puede hacer siempre, pero sol solo de día. Aunque lo cierto es que en nuestra ciudad como que no hay mucho aire. Pero estas aspas necesitan poco para acumular energía. Cuando al fin pudimos instalar el aparato, fuimos a casa a ver el resultado. Y menos mal que convencí a mi hermano de que no avisara a los vecinos para compartir con ellos su éxito, porque... ¿Cómo decirlo? ¿Se acuerdan de la luz de la placa solar que instaló? Pues eso era una discoteca al lado de lo nuevo, de verdad. Hay todavía mucho por descubrir y mucho por aprender. Y de eso no se puede cansar nadie. De todos modos, a mí me vino muy bien, porque por fin pude llevar a cabo mi plan. No estaba dispuesto a seguir con esas pesadillas, no. Que me dejaban sin aliento y con el corazón a mil, viendo cómo Gustavo, el gato, se zampaba al pobre Pedro, mi vecino sastre. Tantos años haciendo los movimientos de cadera de Luis Miguel me sirvieron para algo. Luis, yo creo que deberíamos descorrer el cable de las aspas por la fachada para ahorrarnos unos metros y así evitar que se pierda en el G por el camino, ¿no? Oye, pues puede que tenga una base científica eso que dices. Claro que sí. Pues vamos. Con la excusa de descolgar el cable desde la azotea hasta nuestra ventana, me preparé una especie de arnés, casero, con el que me colé en la ventana de mi vecino Pedro. La verdad es que me costó menos de lo que podía haber imaginado, es la verdad. Y eso que cuando miré para abajo como que me temblaron un poco las piernas. Y eso que la distancia no era mucha. Se creería mi hermano Miguel que yo no sabía cuál era su interés por instalar la eólica. Que yo lo conozco mejor que nadie. Lo primero que me sorprendió nada más entrar en el piso de Pedro es que no olía mal. Menos mal. Lo segundo, que estaba completamente vacío. No había nadie. Especialmente el dormitorio. Que la cama estaba como recién hecha. Y cuando digo nadie es que tampoco estaba Gustavo, el gato. Yo creo que le dejé que hiciera eso nada más que para que me dejara dormir de una vez. Que si no me había dado ya un infarto, poco me faltaba. Todo ordenado, todo limpio, en su sitio. Y el frigorífico completamente vacío. Ni media lechuga había. Eso sí, como en casa de Benita, la temperatura de un iglú. Frío no, lo siguiente, más que la medalla de Drácula. Nada raro. En fin, que la pesadilla no se cumplió, por suerte para mí. Pero seguía sin idea de dónde podía estar Pedro. Pero es que luego soy yo el cabezón. Y es que nadie en la cabeza escarmienta cuando es ajena. Para salir del piso de Pedro opté por la puerta. Que no me fiaba de hacerlo por la ventana otra vez. Que dicen que no hay segundas partes buenas. Así que antes comprobé por la mirilla que no había nadie. Y cuando lo tuve claro, a toda prisa salí ahí. Y nada más hacerlo me encontré con Gustavo, el gato, frente a la puerta. Que se me quedó con cara de... alucinado. Lo que no le pasa a mi hermano es que no le pasa a nadie. Pero es que levanto la vista y me encuentro de repente mirándome muy fijamente con Mario. El chaval que tanto había engordado. Y no supe reaccionar. Y reaccioné con lo primero que se me pasó por la cabeza. ¿Y a ti qué te pasa? A mí no me pasa nada. ¿Y esos kilos? Y se fue sin decir palabra. Demasiado que no se fue dejándote calentito. Que por otra parte no vendría mal. Con el frío que estamos pasando. Esta campaña está financiada por la Dirección General de Consumo del Ministerio de Consumo. Siendo su contenido responsabilidad exclusiva de la Asociación Beneficiaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!